Pues hola mes amis, el día de hoy les quiero decir que el Barça jugó bien, es más o menos lo que les dije, el Barcelona puede dar un buen nivel al menos por uno o dos partidos, toda la temporada sabemos que es imposible, pero por lo menos para un momento concreto el Barcelona si puede salir avante, para un momento concreto el Barcelona si puede demostrar de lo que está hecho y hoy, hoy lo hicieron muy bien. Tenemos que decirlo Robert Lewandowski, de lejos el peor jugador de todos, no sé en donde se supone que lo pone Xavi, lo vi bajando mucho a recepcionar el balón sin generar realmente peligro, un Rafinha que por Dios, desconexión absoluta, no mandaba centros, no regateaba, si yo sé que por ahí tiene una chilena que se tira que casi es un golazo digno del Puskas, estoy completamente de acuerdo que es una jugada increíble, pero tú no puedes vivir de una sola jugada en todo el partido, menos si esa jugada no es un gol, todavía de goles dices, bueno a lo jalan, igual no aportas nada durante 90 minutos, pero al menos puedes terminar aportando algo en el marcador, no, en el caso de Rafinha, yo no sé por qué le ponen 7.7, hizo entre poco y nada. Caso de Pedri, hoy sí lo vi muy bien, cuando se juega con un Barcelona que realmente utiliza el 4-3-3, se le cambia bastante la cara, me sorprendió mucho como hoy Pedri sí pudo filtrar balones, inclusive con Araujo que era técnicamente el jugador al que le tenía que filtrar el balón después de la pasada de Rafinha, le logró filtrar varios balones, Joao Félix que más allá del gol, no me dejarán mentir, parecía escopeta de feria, todas las mandaba afuera, todas las mandaba por un costado, lo mismo Rafinha cuando entró. Ahora, hablemos de una cosa, el peor jugador, sin duda alguna el peor jugador del Porto, el recambio Jorge Sánchez, yo no sé si ustedes vieron que Jorge Sánchez el mexicano en una, cuando intenta despejar le da como un rebanón a la pelota, prácticamente regala un gol, increíblemente pues la fallaron entre ahí Ferran Torres si no me equivoco y Rafinha, que fueron un par de jugadas que tú dices, ay mamita querida, estos cómo llegaron a jugar en el Barça, o sea, quién les dio el permiso de haber llegado a jugar en el Barça, pero de cualquier manera lo de Jorge Sánchez, horrible, o sea, si se preguntan, es que por qué México tiene tan mal nivel, por qué México sufre hasta con Honduras, bueno, si tenemos un Jorge Sánchez, hoy, hoy vieron, hoy vieron lo que lamentablemente vemos y sabemos todos, que hay una terrible corrupción en la Federación Mexicana, y pues jugadores como este, que no tienen absolutamente nada que hacer, terminan estando dentro de una selección, pero bueno, fuera de eso, pues la verdad es que no hizo gran cosa el Porto, si tuvieron buenas ocasiones, de hecho aquí en las estadísticas podemos ver que tuvieron 13 tiros, de los cuales 5 fueron a puerta, Iñaki Peña en el primer tiempo fue, fue Yashin, o sea, fue, fue Buffon, fue el mejor Iker Casillas, fue el mejor Víctor Valdés, fue el mejor Manuel Neuer, una cosa de locos, Iñaki Peña, la verdad es que todo lo atajaba, todo lo atajaba, balones muy complicados, inclusive ya por el final también hay un balón muy cerca de la línea, que yo les juro que estaba así de, no mames, que nos van, que nos van a entablar el partido en el último segundo, era una estupidez, a ver, el Porto, eso es lo que les dije, el Porto es un equipo ultradefensivo, era muy difícil que un equipo tan ultradefensivo al final pudiera terminar metiendo en verdaderos problemas al Barça, y claro, cuando ya van perdiendo, que es cuando se sienten peor, de hecho me preocupé un poco porque marcaron el primer gol, dije, uy, la puta madre, no, estos se van a encerrar aquí 90 minutos y nos van a pudrir, pero bueno, hablemos de la figura de Joe Cancelo, se movió como si fuera Leo Messi, esquivadas que solamente le he visto a Leo Messi, regates que solo le he visto a Leo Messi, desmarques, profundidad, creación de juego, Dios mío, es que hoy, hoy yo no sé si contra rivales de más nivel pueda dar el nivel que dio hoy, pero yo creo que Cancelo lo mejor que hemos visto, vean su mapa de calor, es que se movió por todos lados, sobre todo en ataque, es que no defiende, es que no defiende, no necesitas que defiendan, tú no quieres que Cancelo defienda, tú quieres que Cancelo cree juego, que ataque, que se mueva, que genere juego por dentro, porque con todo y que Cancelo técnicamente es lateral, estaba jugando muy cerca del área, muy muy cerca del área, y la verdad, la verdad, hoy Cancelo hizo ver mal a Frenkie, hizo ver mal a Gundogan e hizo ver mal a Pedri, el medio campo del Barça completamente, si bien jugaron mejor que cuando hacen el famoso cuadrado, estaban muy desconectados en cuanto a creación de juego adelante, si yo sé que para hacer la salida de balón, hoy Frenkie lo hizo perfecto, también hay que decirlo, nunca lo fueron a presionar realmente, pero de cualquier manera, de cualquier manera hoy, Joao exhibió que este Barcelona, si tú le quitas a Joao Félix y Joao Cancelo, este Barça es el Porto, porque eso también hay que decirlo, Barcelona se está enfrentando contra rivales de menor jerarquía, el Porto te da batalla y hasta te pone a temblar en el primer tiempo, eso no es bueno, el Porto no te puede poner a temblar, eso también le pasó al City hoy, cuidadito porque el RB Leipzig también se anda rebelando, y contra el Bayern Múnich ni se diga, los tiene de hijos, cuidadito que los nuevos grandes están empezando ya a tomar mucha fuerza, mucho cuidado que nos vaya a tocar el RB Leipzig por pasar segundo, porque claro, en este momento decimos, bueno, pero si pasamos primeros, vamos muy bien, cuidado que hay varios segundos que son muy peligrosos, uno de ellos podría ser el RB Leipzig, que da miedo, también cuidado, también cuidado porque por ahí está el Newcastle, que lo está haciendo muy bien, que tienen mucho dinero y que juegan muy bonito, cuidado porque yo no sé si el Barça de hoy, más allá de las individualidades, tiene fútbol suficiente como para poder enfrentar a un verdadero grande, y todavía no hemos visto las lesiones importantes de la temporada, en algún momento cuando a Frenkie como que se le había atorado el pie en el pasto, les juro que empecé a rezar a todos los santos, o sea, dije, aquí la cosa se va a poner fea, pero fea, fea, afortunadamente al final no terminó pasando nada de esto, y en conclusión les puedo decir, buen partido, es algo que ya sabíamos que el Barça iba a pasar la fase de grupos, desde que se tocó un sorteo tan fácil, ahora lo que realmente me empieza a preocupar, es que el nivel sigue siendo muy bajo, la irregularidad sigue siendo muy alta, y como no se levante como se levantó y yo cancelo, vamos a sufrir mucho en la Champions, y cuidado con una goleada histórica en contra, mucho cuidado.